Hola, 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 ¿cómo están? Pues soy Deborah Weller, coach de escritura, y aquí estamos nuevamente en otro episodio de mi podcast, Creviendo, con una invitada, a quien conozco, me da muchísimo placer que esté aquí, que se llama Eury Mérida. Hola, Eury, ¿cómo estás? Hola, Deborah, muchas gracias por invitarme a tu podcast. No, un placer enorme, como siempre que conversamos, que nos encontramos, y más placer todavía de poder compartir hoy, en este episodio, tu libro, que salió, está muy fresquito. Por favor, mostranos, contanos un poquito sobre tu libro. Sí, gracias. Pues mira, aquí tenemos mi primera novela, que la muestro en pantalla, la dejo por aquí para que se vea. Se llama Renacer y Amar entre Ceresos, un viaje de transformación, una fuerte tempestad emocional, el valor de la amistad, un amor, y mucho más que encontraréis aquí. Y que, bueno, gracias a Deborah, vamos a hablar un poquito sobre la novela el día de hoy. Eury, entonces, para poner a la gente que nos está escuchando en contexto, ¿nos contás, por favor, cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Sí, claro que sí, mucho gusto. Yo soy psicóloga, psicóloga sistémica, y divido mi profesión, mi trabajo en dos partes. Una parte es la atención individualizada a través de consultas, y luego trabajo de forma grupal. Llevo talleres, imparto charlas y conferencias. Y ahora, en tercer lugar, ahora me digo que también me gusta escribir, o sea, que soy también escritora. Nobel, porque es la primera vez que escribo una novela, pero eso serían, diríamos, que las tres partes o los tres pilares de mi trabajo. Tengo muchos años de experiencia, y me encanta mi trabajo, me encanta la psicología, me encanta trabajar con personas, y sobre todo poder apoyarlas en lo que podamos, apoyarlas en su camino, en su crecimiento interior, personal y también profesional. Excelente. Y entonces, en base a tu trabajo, es que te surgió la idea de escribir esta novela, ¿verdad? Sí, efectivamente. Renacer y amar entre cerezos sale de una idea que surgí de hace años, de mi experiencia con muchas personas, mujeres y hombres. La protagonista de esta novela es Miriam, pero también he tenido clientes, hombres, que han pasado por diferentes procesos emocionales en su vida, reveses, cambios, crisis, y que a partir de ahí yo voy dibujando un personaje, que es el que va a ser el protagonista, la protagonista en este caso, que es Miriam, y es la que va a narrar o va a contar lo que le va ocurriendo en su vida, como te puede ocurrir a ti, Débora, como me ha ocurrido a mí, como no. Ha ocurrido a muchas personas en el mundo que han tenido reveses, cambios, crisis, terremotos en su vida, y que han tenido que resurgir como el ave fénix. De hecho, la novela, si os fijáis aquí, yo puse aquí un pajarito. Es verdad, lo vemos, sí. El resurgir de las cenizas como el ave fénix. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿Y por qué, digamos, no escribir un libro de no ficción, como generalmente escriben los profesionales, pero sí escribir una novela? O sea, ¿por qué le diste esa orientación? Sí, porque, mira, yo te cuento un poquito de mi anécdota de mi historia. Yo desde chiquita, desde pequeña, me ha gustado mucho escribir y leer. Y me gustan mucho los cuentos, las novelas, novela histórica, novela de todo tipo, pero también novelas de crecimiento personal, novelas que también te cuentan algo. Entonces, yo he sido muy lectora de todas ellas. Y dije yo, bueno, ¿puedo escribir un ensayo? Sí. De hecho, contigo luego lo valeremos bien el ensayo. Pero dije, bueno, voy a probar con una novela. Entonces, me gusta porque pude como dibujar, crear una armonía alrededor de los personajes en un entorno contado como una historia como más de profundidad. Entonces, me fui por ahí y me pareció tan bonito que dije, mira, vamos a hacer la novela y que sea algo que llegue al corazón de una manera u otra, llega. Pero en novela yo creo que llegamos como al sentimiento, ¿no? Entonces, es lo que he tratado de transmitir a lo largo de la escritura de esta novela. Y así surgió. Bueno, me encanta, me encanta. Y contanos, Eury, cuando hiciste ese click de decir, bueno, me pongo a escribir, ¿no? O sea, tengo esta idea, me pongo a escribir. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? Sí. Mi proceso de escritura, perfecto. Mira, en el 2017 yo ya empiezo a decir, oye, vamos a crear algo. ¿Hay algo ahí que yo quiero crear? Tal. Al principio siempre estás con las dudas, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Ah, bueno, voy a escribir esto, pero a lo mejor no gusta o a lo mejor no, o a lo mejor como son muy nuevas no lo sé hacer. Entonces, siempre os recomiendo, si somos noveles o es la primera vez que escribamos, que tengamos un poquito a alguien detrás, un editor, alguien, un coach, un editor que te vaya asesorando un poquito, ¿no? Y eso lo hice. Entonces, mi primera etapa fue muy rudimentaria en el sentido de que yo tenía folio, folio de toda la vida, con un lápiz de toda la vida, pero al mismo tiempo mi ordenador, ya trabajaba lo tecnológico y lo más manual del mundo. Y entonces, a partir de ahí, en el 17, en 2017, empiezo a escribir, a hacer como mis primeros esbozos, mapas mentales, yo trabajo mucho con mapas mentales, y a partir de ahí paro, la vida me para, me para en el sentido de que, oye, pues paro de escribir porque las musas ya no las tengo, me ponía y no salía nada, entonces, ¿qué hago? Yo lo guardo, cogí la novela y la guardé. Entonces, a partir del 2019-2020, en el 2020, surgió todo, todo el tema que ya sabes lo que pasó, que estuvimos a estar todos en casa. Y ese fue, y no solamente fui yo, muchas personas aprovecharon estar en casa para leerse muchos libros que no se habían leído, para organizar su casa, para retomar incluso el arte, la pintura, muchas cosas surgieron también dentro del ser humano que ese tiempo les sirvió para ellos mismos. Y a mí me surgió, de los tantos me surgió, oye, voy a sacar la novela que archivé a finales del 17-18 y la voy a sacar de nuevo. Y entonces, ¿qué pasó? Que en ese proceso, como teníamos tanto tiempo, dedicaba ocho horas, ocho horas bien disciplinada, bien persistente ahí, a terminar la novela. Cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde. Que mi marido me decía, Eury, levántate. Un poquito. Y bueno, le hacía caso porque es verdad, luego nos cansamos. Pero sí que necesitas tiempo, cuatro, por lo menos yo necesitaba para, porque estaba fluyendo, me venía lo que faltaba de la novela, me venía. Y entonces yo aprovechando, tú, 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 y se fue todo el proceso hasta que la terminé. Luego ya vino otro editor, que fue el que, con él, el que he terminado la novela. Y así empezó, y así fue todo el proceso. Un proceso de mucha disciplina, constancia, perseverancia. Y haciéndome caso a mí misma, que cuando venían las musas, cuando yo me sentía con ganas, me ponía. Pero cuando no me sentía con ganas, lo dejaba. Porque no era el momento. Excelente, claro, porque si no te viene un bloqueo. O sea, obligarte a escribir tampoco es bueno, porque acá se trata de disfrutar de la escritura, ¿no? Sí, 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 disfrutar mucho. Y eso es lo que intenté e hice todo lo posible, gozarlo. Sentirme que estaba haciendo algo, no tanto para que los demás vieran lo que estaba haciendo, porque ojo con esto que voy a decir. Si nos estás escuchando, no escribas para estar pensando qué va a decir esta, qué va a decir aquel, vaya. Escribe porque lo sientes, porque te sale y ya está. Y porque es tu momento de hacerlo. Pero si estás muy pendiente afuera, qué van a decir estos, qué van a decir los otros, no escribe. Porque estás como muy hacia los demás. En este caso necesitas mucha introspección, mucho en ti, para luego que se frutos de forma y luego ya darlo a conocer al mundo. Entonces hay que confiar mucho en uno mismo. Sí, incluso para ser uno mismo escribiendo. Porque si uno está prestando atención al mundo exterior, qué dirán, qué pensarán, ta, ta, ta. En realidad está inconscientemente adaptando la escritura a lo que se supone que otros están necesitando. Y eso no es lo que tiene que ser. Sí, correcto, totalmente. Entonces tenemos que ser nosotras mismas y dejar que salga, que fluya. Y cuidar mucho, mucho ese cariño a uno mismo. Porque si uno se tiene cariño, aprecio, amor, autoestima, decimos los psicólogos autoestima, va fluyendo. Yo recuerdo mucho un libro que te comentaba antes, Débora, que creo que tú también me dijiste que habías leído. Es un libro muy, muy, muy de hace muchos años, pero que para mí es un libro que hay que tenerlo de cabecera en tu biblioteca, que es Tus zonas erróneas, Tus zonas erróneas, de Diane Weyer, pues maravilloso. Maravilloso, y de hecho yo lo leí allá por los años 80 del siglo pasado, y fue el primer libro de desarrollo personal que leí. Lo amo ese libro. Pues sí, yo también lo tengo, y ese libro habla de esto que estábamos diciendo, que tenemos que cuidarnos, cultivarnos, reafirmarnos, más de estar hacia afuera, estar hacia uno, y no sentirte erróneo, sino sentirte bien, sentirte que puedes dar algo al mundo. Todos nosotros tenemos virtudes, talentos, capacidades, pues si tu capacidad, ya que nos estás oyendo, es escribir, que tú sientes que te anima, que te motiva, sigue por ahí, explora, 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 hasta que a lo mejor sale algo. Salen unos cuentos, pues mira, unos libros de cuentos, salen poesías, pues unas poesías, y así. Claro, excelente. Y contame, al ser una novela, bueno, me imagino que en tu cabeza habrás tenido ya más o menos cómo iba a funcionar, la historia y demás, pero planificaste el libro, los personajes, los sitios por donde se mueven, ¿cómo fue eso? Sí, sí, sí. Si os fijáis en la portada de la novela, veis unas ramas de cerezos, son cerezos, la mesa ella es muy simbólico, cuando lo compráis o lo veáis en Amazon, vais a ver que es muy simbólico, y tiene mucho que ver con la historia, la ves a ella que va descalza, dejando la huella, aquí veis dos gorritos de cocina, como un libro, ¿vale? Y aquí lo que comentaba antes, el ave fénix. Entonces yo dibujé, porque efectivamente uno cuando va a crear una novela uno tiene que dibujar el entorno, ¿dónde vas a situar esos personajes? Y yo dije, mira, esta mujer está en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, de crisis, de revés, de una situación personal, personal y profesional. Vamos a situarlo en un ciclo, en un momento del año, que es la primavera. Dicen algunos que la primavera la sangre altera. Sí, es verdad. Que es de cambio, es como, es el choque, ¿no? De vengo del invierno, vengo de esa noche oscura, y ahora vamos a renacer, florecen las cosas, ¿no? Por eso el título, lo veis, es Plena Primavera. Y entonces todo lo que es la novela se dibuja en un entorno primaveral. Claro, todo ese simbolismo de renacer de la primavera y de florecer. Y lo dibujé, como te decía al principio, con mapas mentales. Yo iba creando personajes con mapas mentales, mentía a la protagonista principal en un mapa, y ahí vamos dibujando sus pensamientos, sus sentimientos, luego con quién se va relacionando. Lleva su trabajo, no quiero decir que esto sea fácil, esto no es fácil, tampoco voy a mentir. Es bastante complicado llegar y requiere mucho trabajo de tu cabeza. Y lo vuelvo a repetir, de nuestra cabeza, no de una IA, ¿vale? Porque esto sale de, esto sale de... Me encantó esa observación. Un trabajo profundo, profundo de una misma, escribiendo, tachando, borrando, volviendo a empezar. Que eso es lo bonito de la vida, el poder... Vale, me equivoqué, lo borro y lo vuelvo a intentar hasta que finalmente lo pules, como una escultura. Tal cual. Como una escultura. Una IA nunca va a poder reemplazar a un verdadero escritor, no va a poder reemplazar, por más que lo pongan hermoso, a un escultor que te haga una obra hecha de un ser humano. Entonces, lo dejo claro, ¿no? De que apostemos también por la literatura creada por seres humanos, ya sea un libro pequeñito, ¿verdad? De hora de 10 páginas, 20, 30, 40 páginas, como un libro de 300. Exacto, o sea, no importa la cantidad de páginas, importa que sea creado por la persona. O sea, puede tomar alguna que otra idea de la IA, de la inteligencia artificial, pero la creación en sí misma tiene que ser hecha por la persona. Así es, eso es lo que yo digo también. Toda la tecnología, los ordenadores, el poder vernos ahora tú y yo, tú a un sitio y yo a otro, tener una cámara de frente, esto es maravilloso, porque esto no se había visto antes en sitios anteriores, ¿no? Esto es maravilloso, pero siempre al servicio del ser humano. ¿Qué quiere decir eso al servicio del ser humano? Que seamos nosotros los que dirijamos. Es como cuando llevas un barco, ¿no? Y el barco viene con muchas cosas, pero tú vas dirigiendo. Que sí, que necesitas ayuda de una brújula o de lo que sea, vale, pues ahí está la IA, ahí está el ordenador, ahí están los móviles, etc. Pero tú eres la que vas a llevar el control y a tu servicio. Y eso no se nos debe olvidar como seres humanos, porque somos seres maravillosamente divinos, capaces de todo, pero utilizando herramientas de apoyo, no que la herramienta lo ponga. Y súper creativos, además. Eso es. Súper creativos. Y hay gente que es como que no cree en su propia creatividad. Pues si la ejercemos, empieza incluso a potenciarse. Sí, eso es lo bonito. Ponerla en práctica. Hay personas como tú, Débora, que eres coach de escritores y te dedicas a este mundo de la edición y demás. También es importante resaltar que el papel tuyo es fundamental en el apoyo de una escritura, ¿no? En un momento que vas a escribir. Entonces, vais a ver que no estás solo, que siempre puede haber una persona que te esté diciendo, mira, por aquí, por allá, pero vuelvo a repetir, una persona. Exactamente, exactamente. Así como yo ayudo a escritores, en los temas que no son de mi experticia, también pido ayuda, ¿no? Obviamente. Entonces, ese es el tema. Aprender a pedir ayuda, aprender, perdón, a pedir ayuda en el ámbito que uno esté necesitando en ese momento, ¿no? Sí. Ahora, Eury, volviendo al libro, ¿quién es tu lector ideal? O sea, ¿quién va a leer este libro? ¿Para quién lo pensaste en realidad? Sí. Cuando ya vi más o menos dibujada, perfilada la novela, ya dije, bueno, ya está aquí, ¿vale? Faltaban algunas cosas, pero ya está aquí. Y antes también pensé, esto va dirigido tanto a mujeres como hombres. Y bien es cierto, en la portada del libro vamos a ver una mujer, porque es la historia de una mujer que va pasando, pues es como el viaje del héroe, ¿no? De una heroína, en este caso, que va pasando por diferentes situaciones. Pero esto también lo puede vivir un hombre, perfectamente, puede vivir un hombre como una mujer, sus noches oscuras del alma y luego renacer, renacer y amar entre cerezos, como el título de la novela. Entonces, lo he dirigido para un público de mujeres y hombres maduros, porque claro, todos hemos tenido crisis a lo largo de la vida, pero donde más se acentúan esas crisis son a partir de los 35, 40, 45, 50 en adelante, ya podemos ir a los 60, 70. Vamos viviendo crisis con intensidad. También cuando somos jóvenes, por supuesto, lo puede leer un joven perfectamente, pero lo sitúo en un contexto en que ella está en una edad madura y lo situó para ese público, ¿no? A partir de los 40 en adelante, pero perfectamente una persona de 25 o 18 años puede haber vivido la situación que vivió la protagonista de la novela. Y básicamente son las crisis que podemos tener a nivel personal y profesional en cualquier momento también de la vida que podamos tener. Exacto, que además todos tenemos crisis, ¿no? Y que gracias a esas crisis, por supuesto, también valoramos los momentos buenos, digamos así. Sí, sí, sí. Son aprendizajes. Toda crisis, aunque no lo veamos al principio porque sea doloroso, es un aprendizaje. Sí, totalmente. Y sacamos muchas cosas buenas de una crisis. Eury, entonces, hablabas de un editor. El libro en sí mismo lo escribiste por tu cuenta, ¿verdad? ¿O le pediste ayuda también durante la escritura? Sí, yo tuve un primer editor, que se cortó esa relación profesional porque no funcionó, tenía otros temas que realizar. Me quedé sola y en ese sentido yo seguí escribiendo y luego apareció otro escritor que con él fue, que también me apoyó en el sentido de sigue escribiendo, vamos adelante. Y al mismo tiempo actuaba, que esa es una parte importante que tienes que saber como escritor o escritora. O sea, me da igual si eres novel, si es la primera vez o si ya llevas mucho tiempo escribiendo. Una persona que te corrija, y cuando digo corregir, pues lo típico, tipografía, estilo, la maquetación, todo eso no lo puedes hacer tú sola. Yo me lo autopubliqué en Amazon, pero con ayuda, con apoyo de otra persona que te ayude, en este caso, a poder sacar esto. Adrián, que fue el editor, el segundo editor, pues él me ayudó en toda esa faceta, ¿no? Que me quedaba, diríamos que para ponerlo más bonito y para ponerlo leíble, porque claro, un autor, pues puedes tener errores, puedes repetir palabras, puedes tener alguna parte ortográfica que no esté bien, y eso tienes que tener a alguien que te apoye, por lo tanto no vamos a ir solos, yo siempre lo digo, hay que ir acompañados. Exacto, no, incluso cuando uno escribe, ver los propios errores a veces es difícil. De hecho, cuando escribo, yo doy mi libro a leer a otras personas para poder terminarlo y ver cuáles son los errores que he cometido, porque siempre, como seres humanos, cometemos errores. Así es, es muy bueno y muy importante que lo hagáis, no hacerlo solo, sino hacerlo en compañía de personas que sepan, que hay que saber, también hay que decirlo, personas que sepan de literatura, de escritura, el estilo, la ortografía, todo eso es importante, porque luego también de cara a la presentación que hagas al público, en este caso si lo publicas en Amazon, como si lo publicas en otro sitio, pues oye, tienes que, es como tu obra, como dices, esto es un producto, es tu obra, tienes que presentarlo lo mejor posible. Sí, claro. ¿Cómo fue la idea? ¿La idea de la portada fue tuya? ¿El editor te ayudó? ¿Cómo surgió esta portada tan bonita y tan simbólica, no? Sí, sí, muy sencilla y simbólica, bueno, todo esto, yo, lo que es la portada delantera y la atrás, que si también ves que tienes como cerecitos ahí, esto lo oí de ellos, o sea, lo he creado yo en el sentido de que me puse un fin de semana y a ver a qué portada puede venir bien, cerré los ojos, te cuento un poco la anécdota, cerré los ojos y dije, voy a ver, voy a ver, porque hay programas que tienen su, tienen diferentes, como modelos, ¿no? De árboles, de personas, de instrumentos como los que vemos aquí de los gorritos de la cocina, entonces me vino en un fin de semana, un fin de semana que recuerdo muy bien que fue un sábado, y me vino portada blanca, portada blanca, limpia, blanca, transparente, y que se vea mucho en rosa, porque si estamos hablando de que todo el entorno de la novela gira en la primavera japonesa, ella se va a ir a Japón, es un viaje, un viaje interno, pero va a viajar a Japón, y va a viajar justo en la primavera japonesa, y para los japoneses el árbol de cerezo es sagrado, es lo más hermoso para ellos, y dicen, mira, tiene que ser blanco, y vamos a poner una mujer que sea como casi, no angelical, pero sí casi como transparente, como que se desnuda de todo el ego y todo lo que trae, y va caminando segura de sí misma, dejando huella, por eso dejo la huella, la huella así descalza, va entrando en un bosque de árboles, de cerezo, va entrando y vas viendo cómo los pétalos de las hojas, de las flores, van cayendo en su cuerpo. Sobre esa también, claro. Efectivamente, y si somos muy observadores, aquí, en esta parte también caen pétalos, en ese caso, para guisar, está ahí. Por lo tanto, ese simbolismo se me vino, y yo lo aproveché, lo aproveché y dije, venga, me voy a poner, yo lo trabajé en este programa tan maravilloso que utilizo mucho, y lo digo para todos, que se llama Canva, Canva es un programa, bueno, tiene de todo. Sensacional, cada vez más. Para crear, o sea, pones un lienzo en blanco y te pones ahí con una cosa, y así fue que lo fui trabajando, y agradezco mucho a Canva que aporte a la humanidad tantas ideas, ¿verdad? Para, incluso gratuitamente, gratuito o premium, puedes pagarlo de premium o gratuitamente, y es maravilloso, y a partir de ahí, pues, ya fui creando, poniendo, y salió esto. Pero hermoso, de verdad, una belleza, me encanta, me encanta, y además el simbolismo que tiene, y los colores, o sea, es una portada tan delicada y tan sugestiva a la vez, que realmente es una belleza. Eury, ¿cuál fue, cuál sentís vos que fue tu mayor obstáculo en todo ese proceso de escritura? Ajá, bien, bueno, yo creo que la primera parte del proceso, diríamos que la parte primigenia, la parte de, bueno, ahora como yo pongo mis mapas mentales, pongo mis escritos de ordenador y mis escritos de lápiz y papel, y lo llevo y lo organizo de tal modo que pueda ir esto teniendo un sentido, ¿no? Entonces, ahí te entra como mucha inseguridad, y eso se le llama miedo, ¿no? Miedo, temores. Exactamente. En esa época que fue, ya te digo, en esos años, yo decí, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Fíjate, hasta el punto de que el archivio cogió, que no había escrito ni la mitad, íbamos por un poquito por ahí empezando, y lo archivé, y dije, bueno, no sé si esto verá la luz algún día, o es una locura, o a lo mejor tal, por eso decía que tienes que tener mucha seguridad en ti misma después, porque luego si te dejas llevar por las inseguridades de que van a pensar de esto, o que van a decir, no escribes la novela y la escribes fatal, porque vas como temblando, ¿no? Y dije, ¿y ahora esto? ¿y ahora lo otro? Entonces, eso, menos mal que desapareció, pero ese fue mi primer obstáculo, esa inseguridad, ese temor de qué estoy haciendo, a dónde voy, esa inseguridad al principio. Y eso lo superé, ese obstáculo lo superé, como te decía antes, ¿no? Trabajándome internamente a mí, y creyendo más en mí, en mi capacidad y mi virtud, que yo decía, sí, concho, le decía, si yo de chiquitita me gustaba escribir, y escribía y leía y tal, como ahora está a esta mujer adulta que soy, no voy a tener esa misma chispa de cuando era pequeña, así que diga, venga, guardamos los temores ahí, luego le decimos, stop, stop, para ir, y venga, vamos a ponernos. Y así fue que luego continué, continué, hasta que ya finalmente la tenemos aquí. Claro, y me encanta esto que estás contando, porque justamente forma parte de todo lo que es el proceso de escritura, ¿no? Que a veces pensamos, no, yo voy a escribir el libro en dos semanas, tres semanas, un mes, y hay libros que llevan mucho tiempo, porque el escritor está haciendo su propio proceso. Correcto, es un proceso interno. Totalmente. Y ahora que dicen, aquí tenemos, como decía, mi protagonista ha sido dibujada de todas las personas que he atendido en mis consultas y en mis talleres, pero me preguntan, ¿la protagonista eres tú, Eduría? A mí siempre me lo preguntan. Sí y no. No, porque esto es un dibujo de mi experiencia profesional de más de veintitantos años trabajando con personas que han pasado crisis y reveses. Pero sí, porque ahí tiene que ir la esencia también del escritor o de la escritora. Exacto. O sea, quien diga, el autor, quien diga que no está ahí, yo creo que se equivoca o está en otro mundo, o no lo quiere ver, pero ahí va también la parte, ¿no? De la escritora. Y eso es muy bonito. Porque, por ejemplo, aquí en la novela, una parte mía es esa capacidad de emprender. Miriam, y ya lo veréis cuando lo leáis, tiene la chispa del emprendimiento, y eso lo tengo yo. Entonces, ¿ves? Esa parte ahí va acompañado. Excelente, me encanta. Y es cierto, es cierto que cada protagonista, o incluso algunos de los personajes secundarios, también tienen características del autor o de la autora, ¿no? Sí, también. Súper bonito, claro. Sí. Entonces, desde que decidiste escribir el libro, hasta que el libro quedó publicado, pasaron seis, siete años. Claro, porque yo lo paré, como se paró, se quedó, y eso le pasa a muchos escritores. Lo guardas en el cajón, eso lo dicen algunos, lo guardas en el cajón, y hasta que lo vuelves a sacar, tienes que volver a retomarlo y volver, lo que dejaste de aquellos años, volver a como a resucitarlo, a renacer, como por el nombre de la novela, y volver a ponerte en ello. Y eso sucede mucho. Y mira, yo te digo mi experiencia, Débora, yo creo que eso no es ni malo ni bueno, porque dirán algunos, ay, Eury, pero es que tenía que haber sido más rápido, porque es que tal y cual. Pero es que esto no funciona, ¿sí? Cuando tú vas a escribir un libro de verdad profundo, esto no funciona el que tú te pones aquí, me voy a poner aquí como un robot, y sale así solo. Pero no, porque hay veces que se queda, tú lo sabes, ¿verdad? La mente en blanco. Y no te apetece escribir, ¿a que sí? Totalmente, y además es parte de lo que decíamos antes, ¿no? Es ese proceso interno, esa madurez que la persona tiene que ir ganando como escritor o como escritora. Sí, efectivamente. Esa madurez y esa seguridad en una misma, para luego ya dar el, 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 esto es como dar a luz también, como parirlo. Sí, claro, claro. Efectivamente, darlo a luz y salirnos, que salga la luz. Entonces yo creo que, yo sí creo, y digo, y desde aquí digo, qué alegría que escritores hayan dicho, bueno, he tardado ocho años, he tardado cinco años, he tardado tres años, no importa, pero la obra ya está afuera, y lo bonito es que, es que la gente lo va a poder conocer, y que lo digáis sin miedo de, ah, pues he tardado cinco años, siete, no pasa nada. El tiempo no haya sido. Claro, yo creo que al contrario, hay que tener mucho orgullo, porque significa que durante esos años, uno fue perseverante en el proceso, aunque lo deje en el cajón un tiempito, pero bueno, lo volvió a sacar, lo volvió a tomar, lo volvió a trabajar, y finalmente el libro ya está a la venta, ¿no? Efectivamente, así es. Eury, mencionaste que tu libro está autopublicado en Amazon. Sí. ¿Pensaste alguna vez en contactarte con editoriales, por ejemplo? Sí, al principio, como tenía yo otro editor y tal, bueno, lo hablamos, si había posibilidades, podía ser, esa es una posibilidad, llevarlo a una pequeña editorial y que la editorial se encargara y te ayudara, tal. Pero desde el principio también pensé, oye, pero ¿por qué no lo intentas con un editor independiente, tal, y lo intentalo por ti misma, ¿no? Es la primera vez, prueba, sí. Pero me han dicho también que con el tiempo, si el libro se va vendiendo bien, si el libro va teniendo, diríamos que una salida va gustando, que luego se pueden contactar con editoriales un poquito más adelante y que a lo mejor ponga un, que se ponga un sello editorial. Pero al principio yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo así, yo misma autopublicándome con un editor independiente y a ver qué ocurre. Y aquí estoy. Perfecto, ¿no? Y me contabas, este, fuera de cámara, que los 100 primeros libros que pediste a Amazon están vendidos. Sí, la ventaja de Amazon es que eso, tú te autopublicas y tú tienes el libro en Amazon y en digital, que eso es muy importante, hablando de la tecnología, lo tienes en digital, lo puedes leer en tableta, en el móvil o en un ordenador, y luego lo tienes como nosotras, ¿no? Las que nos gustan los papeles, tocarlos, verlos, o leerlos. También lo tienes en papel. Entonces, ¿qué pasa? Que el autor puede pedir libros, y yo pedí unos 100 libros. Como yo trabajo con muchas personas en diferentes talleres, charlas y demás, en diferentes centros, pues yo lo fui diciendo, y eso es una parte del marketing que sí que me gustaría que lo habláramos ahora también, Débora, que ahora tiene que hacerse el marketing también, ¿no? No quedarte en casa, ah, me quedo con mi obra aquí sentada, así, y que me vengan a buscar. Pues no, no, tienes que hacer. Exacto, incluso, incluso libros publicados por editoriales, el autor tiene que moverse para que el libro se dé a conocer. Correcto. Y entonces lo que dice Débora, así humildemente lo digo, pues oye, yo no me lo esperaba, lo digo con humildad porque yo no me esperaba, yo saqué los 100 y yo dije, bueno, pues tengo los 100 ahí, y a lo mejor tardo un año, así, o seis meses en venderlos. Y salió publicado en mayo y en tres, cuatro semanas ya había vendido los 100 libros. ¡Ah, excelente! Gracias a la providencia, gracias. Sí, así que que llegue a la mayor cantidad de personas posibles porque como es una historia muy profunda, eso es lo bonito, que pueda llegar al corazón y que les pueda servir, ¿no?, de apoyo interiormente. Y que pueda ayudar en esos momentos de crisis que todos tenemos, ¿no? Sí. ¿Cuál es, te van, yo sé que hace muy poquitito que el libro está publicado, como decíamos antes, pero ¿ya te ha surgido alguna oportunidad gracias a la publicación del libro? Sí, en uno de los centros que trabajo, cuando les dije que estaba terminando de escribir, una de las personas que conozco, que es la directora, me dijo, ¡ah, pues Eury, qué bien! Pues mira, ya para noviembre, en noviembre ya vamos a ver la posibilidad de una presentación. Y es un centro muy, muy grande en donde van a poder venir más personas. Y entonces yo encantada y me abrieron las puertas. Y yo, ¡ay, gracias, gracias por abrirme las puertas y dar esa posibilidad de presentar el libro y que más personas conozcan, ¿no? Entonces tengo esa oportunidad, si todo sale bien en noviembre, creo que sí. Y otras más que me van surgiendo por ahí, ahora que ha salido publicado el libro, como por ejemplo lo voy a presentar en una biblioteca de Madrid, quizás vaya a otras partes también de España. También lo voy a llevar a librerías para que me vayan conociendo en pequeñas librerías, en esas librerías, contactar con más personas, porque vamos encaminados, vamos caminando. ¡Qué bien! Me encanta, me encanta porque además estás haciendo realmente el marketing de tu libro y dándolo a conocer, y dándote a conocer también, ¿no? Como autora, como escritora y como profesional en tu área, ¿no? Sí. Eury, ¿cuál fue la lección más valiosa que te dejó la escritura de este libro? La escritura más valiosa es lo más grande que existe y que muchas veces está como muy infravalorado o lo dejamos por ahí, y en mi caso no, en mi caso lo valoro mucho, que es el amor. El amor, pero el amor en grande, el amor como luz, el amor como fuerza, el amor como sanador. Para mí la novela, si tuviéramos que hacer un resumen de esa lección, es el poder de la sanación a través del amor. Y es lo que yo quería transmitir, lo que quiero transmitir a través de esa escritura y a través de lo que estamos hablando, de que si tú pones amor en tu trabajo, te liberas de los miedos. Cuando hay amor, los miedos desaparecen, las inseguridades desaparecen. Te pones, te envalentonas, coges fuerza, pones voluntad y desesperancia y adelante. Pero para mí ha sido poder transmitir ese amor que yo quería llevar y ese amor también de mi experiencia, de tantas personas que a veces sufren esas noches oscuras del alma y no saben muy bien qué camino coger, y darles a entender a través de una pequeña novela de que sí que hay personas que te pueden apoyar, de que no estamos solos, de que uno puede salir incluso por una misma, de que hay personas amigas que te pueden escuchar, que te pueden atender y muchas más cosas. Por lo tanto, mi lección más bella es que el amor es lo más grande, que llevemos el amor a nuestro corazón y que transmitamos ese amor consciente al resto del mundo. Entonces, si tú tienes una obra, y me dirijo ahora a tu público, una obra que tienes ahí guardada, que no te atreves a salir, a sacar, o que estás ahí intentándolo, pero te mueve la inseguridad, ámate, trabaja del amor en ti, fuerza interior con el amor, y ya verás cómo sale, sale, sale de alguna manera. Y te vas a encontrar con las personas que te apoyen. Exacto, exacto. Uno se deja fluir y es como que el universo va poniendo todo en su lugar. Y vas poniendo esas oportunidades, ¿no? Así es. Bueno, la pregunta obligada. ¿Ya estás pensando en otro libro? ¡Ah! A ver, yo me río, yo me río, porque ya tenemos un segundo libro. Sí, tenemos que hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito, aunque sea un poquito. Lo que quieras, pero muy poquitito, muy poquitito, porque el libro va a ser presentado en septiembre. Sí. Pero, bueno, no, podemos adelantar que no es una novela. Sí, no es una novela, pero va a ser bien bonita también. Claro. Y yo estar con mi querida amiga, compañera, Débora, ha sido mi apoyo en este segundo libro. Y para mí un placer enorme trabajar juntas, la verdad. Y es una maravilla también, va a ser un libro muy ameno, muy también profundo para trabajarnos cosas, porque yo, claro, mi profesión, mi experiencia es la psicología. ¿Y yo de qué os voy a hablar? Pues yo voy a hablar de crecimiento personal, de autoestima, de cómo relajarnos, de cómo desestresarnos. Todos estos temas que son más bien de la psicología. Entonces, por eso, esta novela es muy psicológica, pero el libro que viene también tiene una parte muy potente que os va a gustar y no vamos a adelantar mucho, porque es en septiembre. Absolutamente, pero sí decir que realmente es un libro muy necesario para la época que se está viviendo, que es muy estresante. Muy, efectivamente. Hemos una época muy distópica, mucho conflicto, mucho estrés, mucho descentramiento, no estamos centrados, no nos somos capaces de concentrarnos. Ahora mismo tú y yo estamos aquí concentrados, menos mal. Pero imagínate que tú y yo, Débora, estuviéramos cada una con un móvil y con una tableta así, tú preguntando yo y yo por aquí. Pues más o menos por ahí va a venir el libro, va a venir, como dice, de temas relacionados con que hay que centrarse y respirar. Un poco. Exactamente. Y entonces, como este ya lo tenemos ahí en el horno, ya está saliendo, ¿estás pensando en un tercero? Sí, esto es como los hijos. El primer hijo aquí que ya lo hemos dado a luz. El segundo que ya está por salir del horno, como dice. Ahí va, exacto. Y el tercero, sí, mira, este verano os adelanto un poquito así, en primicia, este verano pienso ponerme. Porque mira, pasa algo, y tú lo sabes que tú también escribes, Débora. Cuando tú coges el gustillo de escribir, no puedes parar. ¿Vale? Ahora estoy generando muchas ideas porque quiero escribir uno para el 2025. A lo mejor no para enero ni febrero, pero sí para mediados del 2025. Y ahí va a estar Débora también apoyándome en ese proceso, si todo está muy bien. Pero empiezo, empiezo este verano ya con mis ideas, con mis mapas mentales, observando, porque yo observo mucho. Incluso escucho conversaciones. Y cuando voy en el metro, en el autobús, voy buscando las ideas y yo cojo nota. Ah, pues mira esta idea. Y a partir de ahí ya voy configurando lo que vendrá después. ¡Ay, excelente, excelente! Bueno, ya obviamente grabaremos otro episodio de podcast cuando salga el segundo libro y me hablan del tercero, ¿no? Desde ya, por supuesto que sí. Así que bueno, de verdad, Eury, es un placer, un placer enorme acompañarte durante este proceso, en este camino. Gracias. Un placer enorme habernos encontrado hoy para compartir acerca de tu proceso, de tu novela, que bueno, ya la leeremos, por supuesto. Eso, por supuesto. Ya llegará, Débora, ya llegará, espero que llegue bien. Sí, claro, claro, y la voy a disfrutar, tengo muchísimas ganas de leerla. Así que bueno, ya comentaré una vez que la termine. Y nada, que nos vamos a encontrar muchísimas veces más con todos los libros que surjan grabando para que la gente se entusiasme, para que la gente pierda el miedo, ¿verdad? Sí, sí, Débora, qué importante lo que dices. Mira, la labor tuya como escritora y coach de escritores y la mía, ya como que empiezas a escribir, que estoy en este camino. Y ya que estás escuchándonos tú, lector, posible lector o oyente de estos podcast, es que perder el miedo, pero también empezar a confiar en ti misma, en ti mismo. Coger ese bolígrafo y si eres más tecnológico, sentarte en el ordenador y ahí empezar a aportar ideas. Llovia de ideas, lllovia de ideas, cosas hasta que vea saliendo. Eres, vamos a suponer, eres una abogada. Oye, puedes empezar a ver cosas de tu trabajo, de abogacía. Claro, por supuesto. Eres una médica, un médico que ama su trabajo, que siente amor por apoyar a sus pacientes, a sus clientes. Pues escribe de la medicina. Eres una cocinera que ama su trabajo de cocina, que siente amor por cuando hace una lasaña o cuando hace un lo que sea. Oye, ponte a escribir de cocina. Eres una chica joven que le gusta la poesía o la novela o los cuentos. Miles de cosas pueden salir de ti, pero eso sí, poniéndote sin miedo y con ganas ahí a escribir y de seguro que algo te sale. Y lo bonito que es ver, ¿verdad, Débora? Ya ha concluido tu obra. ¡Ay, sí! Es magnífico. ¡Qué bello que hay! Exactamente. Así que bueno. A escribir, todos tenemos absolutamente algo que compartir, algo que contar y de eso se trata la vida, ¿no? De ayudar también a los demás a través de todas esas experiencias y conocimientos. Eury, nos despedimos. De verdad, un placer enorme, enorme. Y bueno, y nos seguiremos viendo. Claro que sí, Débora. Muchísimas gracias a ti por permitirme este espacio aquí contigo, esta conversación que ha sido muy agradable. Me siento muy a gusto contigo y también con todos los que te escuchan. Y os esperamos. Digo mi web un poquito para que sepan cuál es mi web, que no la he dicho. Sí, www.otraformadevivirtuvida.com Otraformadevivirtuvida.com Ahí me podéis encontrar. Eury y Mérida también me podéis buscar. Y ahí, cualquier cosa, estoy también para vosotros. Exactamente, y yo voy a poner también, por supuesto, el link a Amazon para quien quiera comprar tu libro y leerlo, disfrutarlo y sentirlo como esa ayuda que va a brindar. Y tu web y todo. Así que, excelente. Gracias, gracias. Un beso grande y un abrazo. Gracias. Gracias.